Wissim realizó un ciclo de webinarios enfocados en el manejo de establos de alta producción, esto con el objetivo de mantenerse cerca de sus clientes y continuar aportando a la actividad ganadera mexicana como una propuesta frente a las dificultades presentadas durante la pandemia global por la COVID-19. Este foro virtual cubrió algunas de las áreas más importantes de esta actividad, buscando impulsar su desempeño y para detallar el programa, su alcance, así como la visión de Wissim respecto a este importante sector pecuario en nuestro país, Marco Cordero, líder de ganadería de la empresa que forma parte del grupo ADM, nos habló sobre esta experiencia. Cuando estamos hablando de establos de alta producción, siempre es ya un poquito más difícil el sacar un litro extra o el tener una dieta un peso más económica, porque normalmente ya estamos trabajando al límite, entonces ese es el reto, el dar herramientas para que estos establos que están bien manejados sean aún más rentables. No fue un público abierto, fueron algunos administradores, dueños de establos, algunos asesores seleccionados, digamos que son representativos seguramente de los establos con mayor tecnología en el país, con mejores números, y la idea era dar las herramientas de un grupo de asesores, en particular del grupo LATEX, que son de los asesores externos con mayor influencia en México y en Centroamérica también. El grupo LATEX está conformado por profesionistas que ya tienen una vasta experiencia en ganado lechero, este grupo está conformado por el doctor Roberto Vega, él es un ingeniero agrónomo con doctorado en nutrición en animales, específicamente en ganado lechero. Está el doctor Martin Traxler, él es un médico veterinario que además tiene un laboratorio de análisis de forrajes en la laguna. El doctor Nicolás Arias también, que trabaja principalmente en la zona de la laguna, aunque también llega a Aguascalientes. El doctor Jaime Pons, que está básicamente en el centro del país, tiene como base el Estado de México, Tlaxcala, Querétaro. Y el doctor Clemente Cruz, que él está basado en Querétaro, tiene también una larga experiencia con manejo de ganado. Prácticamente todos son profesionistas, veterinarios y agrónomos, especializados en la producción de leche, de todas las zonas del país. Por cuestiones geográficas y de clima, la alta producción lechera en México se da, digamos, a partir de Tlaxcala hacia el norte. Es un poquito más complicado en las regiones del sureste por el clima, porque hace demasiado calor. Entonces, estuvo enfocado en esas áreas geográficas, en los establos de alta producción y pues realmente de gente de Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Aguascalientes, Jalisco, algunos de Zacatecas y bastantes establos o representantes de establos de las zonas de Chihuahua y de la laguna. Tenemos pensado retomar un proyecto que se venía trabajando durante varios años, pero por la pandemia se había interrumpido, que es una reunión muy particular entre los principales líderes de opinión, hablando prácticamente de asesores externos en ganado lechero. Esperemos que la pandemia nos permita hacerlos presenciales y no tendrán que ser virtuales. Y la idea es lo mismo, seguir acercando el conocimiento que tienen estas personas, estos grandes consultores a nivel internacional y bajarlo hasta el nivel de administradores y dueños de establos.